Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Vamos a conversar con el dirigente de UNTER, Marcelo Nervis. ¿Cómo te va Marcelo? Buen día. ¿Qué tal? Buen día Raúl, un saludo a vos y a toda la vida. Vos sabés que yo te tengo un profundo afecto, con lo cual sabés que siempre te voy a defender. Pero ayer acá en la radio hubo gente que vio una foto tuya, creo que estaba en el diario Noticias, me parece, en la manifestación, y con el barbijo puesto, no se te reconocía la cara, pero dijo mi compañero, ese es Marcelo Nervis, y le digo, ¿cómo podés saber que es Marcelo si tiene la cara tapada? Le digo, por el barbijo, dice, mirá en las piernas, son inconfundibles, esas son las de Nervis. Sí, no, no, los barbijos no son tan largos, con el papá de él, y ahí hay algo que está el técnico, y bueno, se va a hacer. Es más, con el tiempo se sienta más, así que no hay ningún problema, aunque no se vea así. Pero vos sabés que fui yo el que te defendió, eso no tenés duda. De eso no tengo ninguna duda. Imagínate. Bueno, Marcelo, queríamos charlar con vos un poco, porque se está cumpliendo la segunda jornada de la medida de fuerza, y que hiciéramos un análisis de lo que pasó ayer, y fundamentalmente, ¿cómo son los días por venir? Bueno, la verdad que fue una jornada de mucha actividad, tres marchas regionales, en San Carlos de Bariloche, Rocafis, Quemenuco y Viedma, junto con los compañeros de ACES principalmente, y Cisitrasburque se sumó sin paro, pero con presencia de los compañeros y compañeras. Creo que ayer, por lo menos en el sector docente, con un alto índice de adhesión a la medida de fuerza, muy alto en todas las provincias. Nosotros lo vimos aquí en Viedma con 100% de adhesión a la medida. Y esto, bueno, indica hasta que hay un respaldo importante del conjunto de trabajadores y trabajadoras de la educación a este rechazo, que creo que tiene que ver con lo que hemos planteado al gobierno, en todos los estilos, en todos los estilos, en todos los estados de la Secretaría, que la pauta salarial, que si bien alcanza un porcentaje que puede estar equilibrando el proceso inflacionario por el 21%, recién se termina de incrementar en junio y se empieza a incrementar de tramos a partir de marzo con un 6%, cuando ya en esa fecha estamos perdiendo un poder adquisitivo por el proceso inflacionario, que es prácticamente entre 6 y 7 puntos. Ese análisis lo habíamos realizado nosotros ya con anticipación, se lo habíamos realizado el gobierno. Más allá de eso, el gobierno había hecho una mejora en la propuesta. Recordemos que había salido un 16%, pasó un 20%, entonces salió un punto más, sino un 21%, pero no mejora los tramos, no aporta los tramos y la implementación de esa pauta salarial y bueno, el análisis generó esto. Y yo creo que también esto significó ese respaldo que todos, por lo menos desde la organización sindical, esperábamos instituciones el día de ayer con esta jornada de protesta que realmente fue más que importante. Marcelo, a juzgar por tus palabras, lo que ofrece el gobierno equilibraría lo que es el periodo inflacionario, pero al 1 de enero, no al 30 de junio. No, yo lo que estamos diciendo, Raúl, es que la pauta salarial que ofrece el gobierno en los tramos que lo está ofreciendo, vos fijate que el 6% inicial lo estaríamos cobrando en medio de abril con el salario de marzo, cuando nosotros ya para esa fecha tenemos una inflación acumulada de un 30 o 12%. Hoy hemos ya definido por el ITEC un 3,9 para el bien de enero y una percepción similar para el bien de enero. Esta es la realidad de un inflación que tenemos y conocemos todos los símbolos solamente para la inflación, siempre dice cualquier ciudadano cuando va a un supermercado a hacer las compras. Entonces, habíamos definido ya hace mucho tiempo inclusive y lo ha reconocido la propia gobernadora cuando uno escucha su discurso inicial que lo que depende es que los trabajadores y las trabajadoras acompañan el proceso estacionario y los salarios que tienen que tener en el futuro. Bueno, justamente lo que nosotros estamos planteando es que la pauta salida que el propio gobierno ha ofrecido recién, es que ay, yo creo que está equiparando o sea, que estamos trabajando en el futuro que tenemos que tenemos que tenemos que tenemos que tenemos que soportar el bolsillo del trabajador o de las trabajadoras. Una vez que concluyo la medida de fuerza, ¿cómo se encamina el diálogo? ¿Cuáles son las expectativas que ustedes tienen? Bueno, nosotros tenemos la expectativa de que el gobierno convoque, sabemos que ningún gobierno te convoca en el marco de una medida de fuerza, pero entendemos que mañana viernes, pasadas las primeras 48 horas de paro, el gobierno tenga esa voluntad política de convocarnos, de hacer un diálogo, de generar una convocatoria a una paritaria que sea de inmediato, porque nosotros necesitamos correcir esa falta también, creo que estamos en la posibilidad de poder correcirlo de manera que el gobierno tiene la posibilidad de un derecho del primer tramo de implementación que se ve en el marzo y tiene prácticamente 20 días para correcir esa primera tramo de la presión 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 política de la presión de la presión de la presión que queremos que sea así y nosotros también lo necesitamos porque obviamente si no ser así seguramente la organización y la construcción va a tener que hacer una convocatoria a los cuerpos orgánicos o también de la presión de la presión de la presión y siempre puede estar aquí con una presión de la presión para hacer las medidas para apropiar las acciones en el camino correcto que estamos en condiciones de mejorar y solucionar este tema y esperemos que la gente está positiva por parte y por parte Marcelo gracias por atendernos no, gracias un abrazo que estén muy bien hasta pronto muy bien era Marcelo Nervi dirigente de UNTER haciendo un análisis de lo que ha sido la medida de fuerza y las expectativas que tienen de poder sentarse nuevamente a la mesa con el gobierno para poder encontrar un camino de solución a este conflicto La Luisita fábrica de pastas artesanales tenemos las pastas tradicionales pero también innovamos con nuevas pastas y sabores La Luisita a la vanguardia desde la comarca para la región 25 de mayo 455 Viedma Cementos del Valle Precio Caridad Sin competencia Llama al 2920 47 66 81 al 52 1532 Parque Industrial Carmen de Patagones El 2 Comunicaciones se agrandó cambió de local y tiene lo más variado en productos para sus clientes tecnología en celulares audio y video reparamos tu celular visitanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma lo que no está en el 2 Comunicaciones no existe el 2 Comunicaciones Colón 361 Viedma Carnicería La Diagonal Tenemos para ofrecer carne de ternera carne de lanar borrego cordero capón lechones cerdo pollos de campo embutidos de elaboración propia hamburguesas chorizo puro cerdo milanesas matambre relleno salamines caseros las mejores parrilladas de ternera y cordero seguinos en nuestras redes sociales instagram arroba carnesería la diagonal 2020 facebook carnesería la diagonal whatsapp 2920 47 8710 dirección garrone 30 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 garrone 30